De bendición en bendición De bendición en bendición De bendición en bendición Y este es un tiempo de arrepentimiento y conversión Te dejo con la promesa de Dios para que veas de fondo Para que veas de fondo lo hermoso que Dios ha prometido Que Dios te bendiga y que hoy no olvides Ayunar, orar y empezar a hacer obras de misericordia No para que los demás lo vean Sino que para que Dios sea glorificado Que Dios te bendiga Paz De bendición en bendición Así Él lo prometió Para aquel que le fue fiel